Además está el polémico cobro de Francisco Gilabert en la última jugada Alba que podría haber significado la victoria del club Albao. ¿Qué hizo Blanco y Negro? Decidió denunciar ante la NFP al juez del encuentro. Dios mío, revisen esa jugada. Vayan al VAR, si va al VAR es penal. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! La reacción del youtuber colocolino Jaime Mejías o conocido en la red como Master Ya fue la misma de todos los hinchas del cacique. ¡Por favor, hagan justicia! Pero llegó el momento en que Francisco Gilabert, juez del partido, decidió revisar la polémica jugada, pero el cobro no fue el esperado. ¡Es penal de aquí a la quebrar aquí! Mientras este hincha sufría en talca con la decisión en Italia, Arturo Vidal también se quejaba en sus redes sociales. Colo Colo empataba a cero y el penal seguía rondando en la cabeza de jugadores, hincha, directivos y Gustavo Quinteros. No, la verdad que la vi 15 veces más o menos la jugada y fue un claro penal, pero bueno, el árbitro decidió no cobrarlo. Pero el enojo en el Monumental no quedó ahí. Blanco y Negro denunciará el cometido de Gilabert ante la comisión arbitral. Es una decisión arbitral que lamentablemente nos priva de poder ganar tres puntos importantes. Estaríamos ya fuera de toda situación. Tal cual, ahora el cacique resolverá su suerte ante O'Higgins en la última fecha. Un triunfo los deja en primera. Otros resultados extenderían el sufrimiento albo. Espero que no desienta. Mira, está como bien en la cuerda floja, pero yo creo que no. Yo creo que Colo Colo se va a salvar. Bueno, y decir Colo Colino, esperemos que no. Tras el partido en macula, hay preocupación, tensión y angustia. Ya no tenemos posibilidad de mejorar trabajando o haciendo fútbol. Un polémico cobro que será muy difícil de olvidar. En tanto, Colo Colo hará la respectiva denuncia ante la ANFP. Eso mientras el fantasma de la B elige a su siguiente víctima.